Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. Gobierno interino de Venezuela ordena transferencia para equipos de protección a través de la OPS y Cruz Roja. Aplausos convocados por el oficialismo para el personal médico no se sintieron en el país. Presidente Nicolás criticó a los obispos venezolanos y le exigió que reciban en sus iglesias y conventos a personas con COVID-19. Se extiende de manera oficial jornada de registro electoral hasta el próximo 29 de julio. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que ordenó la transferencia de pago para la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Cruz Roja por unos 17 millones de dólares para adquisición de equipos de protección al personal sanitario del país. Según sus palabras, Luego de superar una gran cantidad de obstáculos, estoy enviando la orden de transferencia de los recursos para la Organización Panamericana de la Salud y Cruz Roja Internacional, para dotar de equipos de protección a nuestros héroes que están en la primera línea de combate contra el COVID-19. Afirmó Guaidó en un video difundido por el Centro de Información del Gobierno Interino. El también presidente de la Asamblea Nacional agregó, por primera vez en la historia se usarán recursos rescatados para dar ayuda a Venezuela. Guaidó confiesa en dicho video que no fue fácil, pues se requirió de muchas semanas para obtener la autorización legal que permitiera el uso de dinero protegido y de una estructura jurídica y financiera internacional para que el dinero llegara a quien realmente lo necesita. Si bien no se mencionó cifras en el video, de acuerdo a la nota de prensa del Centro de Información, los datos del Consejo de Administración, a quien Guaidó le instruyó que ejecutara la orden de pago, reflejan que se tratan de 13 millones de dólares para la OPS. 10 millones de la Reserva Federal de Nueva York y 3 millones de dólares del Banco de España. En el caso de la Cruz Roja serían 4 millones de dólares. La OPS ni la Cruz Roja se han pronunciado por el anuncio. Los fondos liberados también servirán, explicó Guaidó, para ejecutar Héroes por la Salud, el programa anunciado en abril pasado por el gobierno interino, por el que se entregarán 100 dólares durante tres meses al personal de salud. Para este bono fueron destinados 3 millones de dólares, se lee en la nota de prensa. La noticia llega cuando el país registra oficialmente dos días de picos en sus casos positivos confirmados, el pasado viernes 24 de julio con 650, y el sábado 25 con 666 nuevos casos. Nicolás criticó este domingo a los prelados por emitir comentarios en contra del sacerdote Numa Molina y les solicitó que cedan los espacios de sus iglesias y conventos para aislar a los migrantes venezolanos que regresen al país infectados por COVID-19. Según sus palabras, ojalá prestaran sus iglesias y sus conventos para ingresar personas con COVID-19 para su tratamiento, a con nacionales que vienen del extranjero con dicha afección, para darle el trato cristiano, para darle el pan, pero no, lanzan críticas, pero no hacen nada, esa es la verdad, expresó en declaraciones transmitidas a través del canal de televisión del estado. Añadió, aquí están mis manos de cristiano, a todos los prelados que han hecho críticas contra el padre Numa, dejen la peleadera, dejen la criticadera, no es tiempo de conflictos inútiles. Afirmó, que este panorama aumenta el riesgo de que se mantenga la cadena de contagio. El oficialista insistió en su llamado para que los prelados presten las instalaciones religiosas y aseguró que dedica las 24 horas del día para ayudar a los venezolanos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Indira Alfonso Izaguirra, informó, que fue extendida por 72 horas más la jornada especial de actualización del registro electoral, con miras, a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, por lo cual, los 551 puntos de atención en todo el país estarán abiertos hasta la medianoche del miércoles 29 de julio. Según sus palabras, hemos decidido prorrogar por 72 horas más hasta el miércoles 29 de julio a las 12 de la noche la jornada especial de actualización. Invitamos a todos los electores que mantengan esta motivación y constante participación en el Consejo Nacional Electoral. Así lo expresó este domingo durante un contacto telefónico con el Canal del Estado. La rectora principal del CNE informó además que esta decisión se tomó para atender las exigencias que impone la actual pandemia causada por el COVID-19, especialmente en las entidades donde el rebrote de contagios impuso medidas de protección y cuarentena más radicales. La cuarentena radical debe ser tomada en consideración en algunos sectores, explicó y agradeció a los medios de comunicación y periodistas, así como al pueblo en las redes sociales, a comunicar esta extensión para que los electores y electoras que aún no lo hicieron acudan a los puntos establecidos para actualizar todos sus datos. De acuerdo al cronograma electoral, la jornada de registro se venía desarrollando desde el pasado 13 de julio y estaba pautado su cierre a la medianoche de este domingo 26. Hoy no cerramos la jornada, la extendemos hasta el miércoles 29 de julio a las 12 de la noche. Vengan a actualizar sus datos, reiteró la presidenta del poder electoral. En el país no resonaron los aplausos que convocó el oficialismo para homenajear al personal médico el domingo a las 8 de la noche. Apenas pequeños grupos de ciudadanos aparecieron en videos difundidos a través del aparato de propaganda del gobierno. Los canales Venezuela de Televisión y Telesur, así como varios funcionarios del gobierno, publicaron en sus redes sociales el material para hacer creer que recibieron respuestas. Sin embargo, se puede observar que los audiovisuales fueron grabados en residencias de la misión Vivienda Venezuela e instituciones del Estado. Incluso usuarios de Twitter aseguraron que no escucharon los aplausos. El personal sanitario en su gran mayoría rechazó la convocatoria que inicialmente presentó Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, el pasado viernes 24 de julio, cuando presentaba el reporte diario de la pandemia del COVID-19. Según sus palabras, quería convocar a todo el pueblo de Venezuela, a los medios de comunicación, a un minuto de aplausos por la vida y en homenaje a los profesionales de la salud que han dedicado todo su esfuerzo, toda su vocación, a atender al pueblo de Venezuela, manifestó Rodríguez en ese momento. Inmediatamente las críticas comenzaron a aparecer en las redes sociales. Ciudadanos condenaron que el funcionario pidiera aplausos cuando el personal médico atraviesa una de las más grandes crisis en el sector. Trabaja sin sueldos dignos ni los equipos de bioseguridad para evitar el COVID-19. Y además, se conoce que más de 20 médicos en todo el país han fallecido a causa del virus. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, también expresó su desacuerdo y descontento con las condiciones. Según sus palabras, los trabajadores del sector salud en este momento no necesitamos aplausos, necesitamos insumos, equipos de protección personal para evitar contagiarnos. respiradores y camas suficientes para atender los casos positivos y un salario suficiente para abastecer nuestros hogares de comida. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario. Hasta una próxima emisión. Hasta una próxima emisión.